¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal El día de hoy son casi las 4 de la mañana Y yo me levanté por un poco de agua porque tenía bastante, bastante sed Dejé un par de luces prendidas aquí en la casa Para poder ahorita grabar lo que va a suceder ¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Tengo pensado hacerle una broma a mi novia De que voy a salir ahorita a las 4 de la mañana 3.50 de la mañana Y se me ocurrió hacerle esta broma a mi novia De que me voy a ir a, no sé, por unos tacos o con alguna amiga Voy a cambiar ahorita, voy a hacer un poco de ruido para que se despierte Dejé una lámpara también prendida en el cuarto Para que se pueda grabar bien todo esto Te voy a acomodar un par de cámaras para grabar su reacción Espero les guste amigos, séganme por ese simple like Si están viendo este video es porque todo salió bien No olviden suscribirse al canal que se tiene contenido súper, súper épico Amigos, acompáñenme a ver cómo reacciona mi novia ante esta situación De verdad, yo creo que a ninguna mujer le gustaría que su novio o esposo saliera a las 4 de la mañana ¿Tú crees? Lo dudo, ¿eh? No sé, no sé Diciendo que haga unos tacos o que va con una amiga o no sé Dile al que no le va a parecer nada bien Vamos a ver qué tal reacciona Bueno, bueno amigos ¡Yahí! Creo que he visto a un Tito Gatito ¡Tito Gatito Gatito! ¡Oh, no se ¿Qué es eso? ¿Bueno? Sí Sí, no, no No, no, no ¿No te vas? ¿Qué haces? Quiero buscarlo para el final ¿Ya está oído? Sí ¿Puede muy tarde en el cuadro? Pues poquito, sí Por eso no te quería despertar Para que sigas descalmado ¿Pero por qué está ahora? ¿Y por qué no me avisaste? ¿Nunca haces eso? Me dio mucha hambre Por eso Por eso es que quiero ir con los tacos ¿En qué nombre ha pasado? Era una amiga ¿Una amiga? Es que trabaja en los tacos Por eso ¿Cuál pinche amiga? Uno que trabaja en los tacos ¿Tenemos mucho tiempo? Más he llevado con tu amiga No Es que No están tan buenos Pero Pues tengo que haber Durante esta hora Por eso no voy a ir Ya, por favor No me vengas con nada Es muy tarde Estoy muy cansada No tiene el oído Lo que me estás diciendo Vámonos a dormir Dile a tu amiga Dile a tu amiga Que no vas a ir No, pues sí Eso porque Dijo que Que Le tenía que dar unas cosas Importantes Entonces Le voy a ir Ajá, sí ¿A esta hora? ¿Con qué lo vas a ir ahora? ¿O qué? ¿A limpiar? Pues no me dijo No sabe qué Lo voy a hacer Pero Tú jamás haces esto Jamás haces esto Por favor Déjate Te tonterías Estoy muy cansada Tengo mucho sueño Por eso no te quería despertar ¿Ves? ¿Por eso? Porque quieres ir con tu amiga Estás No No Tú no tienes hambre Y luego No Pues tengo mucho sueño Como para tus cosas Tengo mucho sueño Neta Por eso Duérmete Y haz cuenta Que esto no pasó Ahorita que te despierto Ya voy a estar ahí A pesar contigo No voy a ir a cenar Y ya Ah, sí Vas a ir a cenar con tu vida ¿Cuál pinche amiga? Neta Ya Déjate de tonterías No me hagas 7 más bocerías De las que ya estoy diciendo Porfa Me estás haciendo cabrón ¿Cuál pinche amiga? En todo este pinche tiempo En todo este tiempo En todo este tiempo Ni siquiera me ha llevado con ella Tenemos 4 años juntos Y yo no conozco a otra amiga Aparte Ve la hora Casi las 5 de la mañana Neta La silla estaba otra vez Pero... ¿Quieres verme hacerla otra vez? ¿Qué haces? A ver dentro de cámaras Ve a ver los míos ¿Tú vas a hablar? ¿Tú vas a hablar? Voy a hablar con ella ¿Para qué? Pues para decirle que no vas a ir No, pero sí voy a ir ¿Cómo que sí vas a ir? Pues sí voy a ir Tengo hambre Y... Mira que era importante Que voy a ir a ver qué anda ¿Cómo? Pero o sea, es más importante tu pinche amiga que yo Pues sí, que no se vaya a enojar Ah, sí ¿Que no se vaya a enojar tu amiga? Pues sí Ah, sí Ah, sí No vas a ir No, ya voy a ir No vas a ir No vas a ir No vas a ir, es muy tarde Aparte no tiene lógica Aparte de que ya es muy tarde No vas a ir No quiero que vayas Son unos tacos Son unos tacos Son unos tacos con tu amiga Que le marcas a las... O te marca a ella a las 4 de la mañana Para saber no sé qué No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo No me digas, no me digas No me digas, por favor No me lo digas No me lo digas No me lo digas Bien, dímelo O sea, no tiene lógica No tiene lógica Quiero descansar Y tú con tus codas Márcale por... O desbloquearme el teléfono Yo le marco Y le voy a decir que no vas a ir Pero es que si quiero tacos Ah, si quieres tacos Y por qué no me despertaste Jamás Porque no me curas de malas Y... No... No, bueno Ya me pusiste de malas con esto que me estás haciendo A ver, pues ya No, esto lo llamaste Le llamaste o ella te llamó Y con qué llamó ¿Por qué te ríes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni siquiera tienes llamas ahí Ni entrantes Pero no, es que no No es ninguna mía Es una broma Es una broma Ay, que no te pasas, doña Ay, que no te pasas, doña Te pasas, Nico, te pasas Neto te pasas ¿Por qué? Ve Laura, ¿qué es? Ve Laura, ¿qué es? Y también me ves esto O sea... Pues se me ocurrió ahorita que bajaste por agua Se te ocurrió ahorita que bajaste por agua ¿Y no se te ocurrió dejarme descansar? Ve Laura, las 5 de la mañana ¿Me haces esto? Ya vamos a descansar Neta, no tengo que perdonar Qué manchado, Neta No me dejas descansar Bueno amigos, pues ya nos amaneció por aquí Ya está un poquito más de buenas La verdad sí amaneció muy de malas Por esta broma que le hice tan tarde Pero pues nada que unos tacos no puedan solucionarse Yo pensé que sí iba a enojar un poco más Pero no te enojaste tanto en realidad Como yo pensaba, yo pensé que te iba a quedar un poco más crazy Pero... Pues estaba dormida, ¿qué esperabas? ¿Estaba muy dorra? Sí, muy dorra, creía que estaba soñando Aparte sí me hizo súper raro, nunca me haces eso Siempre me invitas a todos lados ¿Qué le pasa? Pues bueno amigos, si les gusta este video Dejen su poderosísimo like Dejen un buen comentario Por ahí estamos leyendo todos tus comentarios Dándoles corazón, dándoles amor Síganos en nuestras redes sociales Que siguen el contenido súper súper chido Nos vemos para el próximo video Adiós